¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Vaya partidazo tendremos? Ya que la selección de México se enfrenta a Arabia. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Arabia y avanzará a los octavos de final. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan a la selección de México. Si ustedes comentan les estaré dando un like a su comentario, así que cracks vayan a comentar. Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que amigos, como sabemos en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo no va a ser transmitido. Así que si ustedes no se lo quieren perder por nada del mundo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que ustedes no se pierdan de este partidazo México contra Arabia. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de México se mide ante Arabia en el tercer partido del Mundial de Qatar 2022. Así es amigos, vayan partidazo tendremos, por cierto, dará inicio a la 1 de la tarde para que lo vayan anotando y ustedes no se lo pierdan. Cracks, como recordaremos, la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, vienen de caer ante la selección de Argentina 2 a 0. Arabia Saudita, por su parte, viene de caer también ante el equipo de Polonia 2 a 0. Amigos, en la tabla general tenemos a la selección de Polonia en la primera posición. En la segunda se encuentra Argentina con 3, Arabia con 3 y en el fondo México se encuentra con un punto. Amigos, el marcador que a México le conviene es que la selección de Argentina pierda ante Polonia y que la selección de México saque los 3 puntos o al menos empate ante la selección de Arabia. Y es por ello amigos, que el Tata Martino se juegue el Mundial y en esta ocasión convocará desde un inicio a Funes Mori y a Edson Álvarez para que este partido vaya ofensivamente y saquemos los 3 puntos. Y bueno cracks, el partido entre México y Arabia lo podrá seguir por la señal en vivo de lo podrá seguir gratis y totalmente en vivo por la señal de Azteca Deportes, que es el canal de Azteca 7 también va por la señal de Televisa, va por el canal 5 y como ya se los mencioné dará inicio a la 1 de la tarde. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.